el día de hoy te vamos a hablar de uno de los sedanes más vendidos en todo el mundo y es el honda acorde pero específicamente la nueva generación que es una mecánica 100% híbrida pero que por el rango de precios si lo comparamos con un vehículo cero kilómetros y todo lo que ofrece créeme es una gran opción a compra y de entrada cuesta más de 100 mil pesos menos si lo comparamos contra el acorde 2024 y no cambia nada únicamente por un año de uso y algunos kilómetros en el odómetro y justamente por eso me parece que es una gran oportunidad este honda acorde 23 que estás viendo porque su precio es de 799 mil 900 pesos pero el modelo 24 cuesta 895 mil 900 pesos sin duda te ahorras mucho dinero y sobre todo es una gran recomendación pero principalmente porque y es que el acorde es un sedán mediando un vehículo pensado principalmente para salir a carretera con la familia darte un buen confort un buen refinamiento y además durarte muchísimos años pero junto con esto esta generación que es prácticamente nueva de hace apenas un año es 100% híbrida no se maneja mal y te da buenos consumos por lo tanto me parece que es un vehículo bastante completo para muchos de ustedes incluso este modelo hace pocas semanas lo maneje y lo dije en mi vídeo es un vehículo sobresaliente pero su rango de precios lo hace prohibitivo para algunas personas hablando del vehículo 0 kilómetros porque pagar 900 mil pesos por un vehículo generalista cuando tienes en méxico a un camry que es híbrido y que cuesta 600 mil pesos era bastante complicado de justificar pero con este precio la cosa cambia muchísimo y principalmente porque te lo recomiendo y justamente por la mecánica porque es un vehículo que se maneja bien con ese motor de dos litros híbrido que entrega en conjunto 204 caballos de potencia la puesta a punto no es tan suave como el camry que en algunos puntos el camry lo diría es un vehículo aburrido el accord no es ligeramente más rígido en la dirección en la suspensión y la buena entrega de potencia pero brilla por los consumos de combustible porque yo le saqué un consumo de 19 kilómetros por litro inclusive está muy cercano al prius por ejemplo el vehículo híbrido por excelencia más ahorrador que me estuvo dando 21 kilómetros por litro pero el prius es un vehículo mucho más chiquito un vehículo mucho más pesado y con un enfoque totalmente diferente entonces imagínate esto en tu día a día yo lo mido mucho porque utilizo los vehículos que me prestan toda la semana y a los vehículos híbridos como el accord no les pongo gasolina a pesar de que les meto casi 450 o 550 kilómetros dependiendo exactamente lo que haga y qué más tiene que ofrecerte este vehículo principalmente y sello de honda una buena durabilidad un buen refinamiento y sobre todo un vehículo que se percibe va a durarte muchísimos años porque honda es de las marcas con mejor prestigio en el mundo en este punto hace vehículos que quizás si no son los más arriesgados no son los más llamativos no sobresalen por mecánicas muy diferentes y tampoco por un nivel de equipamiento sobresaliente pero con esto que ganas un vehículo que está más equilibrado en diferentes puntos que sabes que no va a fallar y que al tener menos de todo o al arriesgarse menos es poco probable que tenga problemas con el paso del tiempo también por esto pagas un poquito más si lo comparamos contra otras marcas y al ser un sedan mediano el espacio interior para tu familia es buenísimo porque el accord mide de largo 4.9 metros puedes llevar cómodamente a tres personas en la segunda fila de asientos y la cajuela es grandísima un vehículo que creeme es bastante cómodo en el equipamiento cumple bastante bien si bien es cierto por este rango de precios no es el vehículo más equipado o no sobresale si lo comparamos contra vehículos 100% gasolina en este rango de precios no te falta prácticamente nada y yo te lo recomiendo principalmente por los consumos por el buen manejo la buena durabilidad con el paso del tiempo y sobre todo por este rango de precios en la actualidad en méxico tenemos cada vez más vehículos verdes no únicamente híbridos también tenemos híbridos enchufables que son vehículos muy competitivos por la dualidad de las tecnologías y también vehículos 100% eléctricos es muy afortunado que los precios han ido bajando y cada vez son vehículos más accesibles para muchos de nosotros porque ya no es como antes que los vehículos gustaban un millón de pesos prácticamente todos con tecnologías verdes ahora hay vehículos chinos por ejemplo el BYD Dolphin Mini un vehículo 100% eléctrico ampliamente recomendable desde 359 mil 900 pesos las demás marcas ni las menciono porque sinceramente no son recomendables aunque su rango de precios sea muy bajo o por ahí tenemos el BYD King un sedán híbrido enchufable que tienes lo mejor de los dos mundos el motor eléctrico y el motor de combustión no estás limitado tienes un tanque que te puede dar más de mil kilómetros y cuesta menos de 500 mil pesos o el Prius también un vehículo híbrido destacable de los mejores en el mercado que es híbrido convencional por decirlo de esta manera pero cuesta menos de 500 mil pesos y es muy vendido por la seguridad el equipamiento los consumos y la concepción de este producto por lo tanto tener en México más vehículos verdes va a ser bastante favorecedor para muchos de nosotros tenemos más oportunidades no estamos limitados únicamente por el rango de precios y si bien es cierto las marcas chinas no para todos son las más recomendables o las más fiables creo que han hecho que el mercado mexicano se replantee algunas circunstancias porque las marcas han tenido que ajustar su rango de precios lo hemos visto con algunas ya muy tradicionales y seguirá siendo así con el paso del tiempo pero recapitulando este honda accord es ampliamente recomendable principalmente porque lo repito cuesta un poquito menos de 100 mil pesos si lo comparamos con el vehículo 0 kilómetros que es lo mismo no ha cambiado nada de equipamiento únicamente algunos meses de uso y 11 mil kilómetros en el odómetro si quieres comprarlo que tienes que hacer ir a la descripción ahí te dejamos el link de la publicación para que veas las fotos la ficha técnica la descripción y sepa si podrá ser tu mejor vehículo y si lo es muy fácil del lado derecho hay algunos botones para que veas el teléfono te pongas en contacto con el vendedor o dejes tus datos de esta manera ellos te van a hablar te van a orientar y explicarte detalle a detalle el proceso de compra y sobre todo las dudas que puedas tener así que si lo repito ampliamente recomendable por el rango de precios y todo lo que es un honda accord un sedan mediano y más híbrido déjanos en los comentarios qué piensas de este modelo te gusta no te gusta y sobre todo si por este rango de precios podrás ser tu mejor opción a compra no olvides suscribirte tenemos muchos vídeos muy interesantes se vienen análisis del mercado mexicano los vehículos más robados los vehículos más vendidos por segmentos y recuerda todos los domingos tenemos en nuestro canal un capítulo nuevo de conociendo a tu agencia donde visitamos diferentes puntos de venta en la ciudad de méxico y estado de méxico para conocer agencias procesos de compra de venta y la post venta suscríbete y nos vemos muy pronto